Tengo una emprendedora más, una oportunidad más para que crezcas a través de la experiencia de otros emprendedores. Recuerda que esta es la maratón negocios en tu mundo créame con el apoyo del círculo de conocimiento coordinadora y con fama. En estos momentos tenemos a Andrea Posada. Ella es repostera de artesano dulce y salado. Artesano dulce y salado es un taller de repostería y decoración para eventos, ecoamigable y natural, que tiene como objetivo producir sensaciones y emociones, tanto en el paladar como en el corazón de quienes viven momentos especiales con ellos. Vamos a hablar nuevamente de sabores y sensaciones y emociones. ¿Cómo estás Andrea? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Muy bien, con mucho calor. Ok, súper. En la experiencia que te has tenido nos comentas que es importante saber o aprender a manejar las emociones cuando estamos frente a los clientes y convivir con esas emociones. Sí, para mí fue un poquitico un tema complicado al principio porque yo quería darle gusto al cliente todo el tiempo, pero había momentos en los que yo decía eso es imposible, o sea, no tengo cómo hacer eso, económicamente no es viable, el ingrediente no se consigue o simplemente no va dentro de los parámetros y las políticas que yo tengo establecidas en la empresa. Entonces yo decía, bueno, le digo que no, se va el cliente, se molesta, o le digo que sí y sacrifico mi tiempo, o la parte económica, o la cartera, o un empleado, o algo, por ejemplo, yo quiero bombas, plástico y otras cosas, una torta en fondant, que es lo más común que me pasa. Como mi repostería es natural 100%, yo no trabajo ni fondant ni mazapán. Entonces llega un cliente y me dice, sí, pero mira, yo te compro siempre, pero es para mi primita, entonces uno es como que, o se la hago y dejo de ser artesano por darle gusto. Bueno, le digo, no, mira, te tengo esta otra opción, hagamos esto. Entonces eso fue como un poquito complicado de nivel, era el principio. Ok, lo importante es tener claridad, obviamente, de lo que tú ofreces y cómo se lo puedes comunicar, obviamente, a ese cliente. Muy bien. Y también nos compartes, nos dices que es importante en el tema del mercado, y como emprendedor, saber identificar quién es competencia y quiénes pueden ser colegas cuando estamos emprendiendo. Sí. Esa sorpresa quiere decir como que, es que me pasó algo, como que, no, no le pasa de todo. Cuando uno está emprendiendo, no le pasan mil cosas. Entonces, eh... ¿Cómo aprendices tú a diferenciar quién es el colega y quién es el competidor? Hay muchos reposteros y muchas personas en el negocio de la comida, tanto como los que estudian, como los que son empíricos. Entonces, por ejemplo, yo buscaba que alguien supliera un producto o un servicio que yo no ofrecía, entonces yo iba, preguntaba, pero yo veía que muchas veces eran como renuentes a darme un precio o un sabor o algo así, y yo decía, pero, ¿por qué son como egoístas? Ok. Entonces, yo no entendía eso. Entonces, yo decía, bueno, o somos amigos, o somos colegas, o simplemente me aíslo de la persona. ¿Y qué comprendiste tú en ese momento? ¿Qué comprendiste que...? ¿Sabes qué? Me relajé. Ok. Pues, simplemente dejé como que fluyeran las cosas y los que querían trabajar conmigo, entonces yo tengo ya algunos colegas que yo les digo, mira, tengo este cliente, no lo puedo atender, no tengo este tipo de servicio, entonces yo lo remito y ya nos volvimos como unos aliados interesantes. Y ahí no sientes el dolor de compartirle el cliente al otro porque sabes que no es tu cliente, realmente. Exactamente, porque es algo que yo realmente no hago, entonces es rico que lo pueda disfrutar otra empresa. Súper, Andrea. Mira, mirando esa cámara que está ahí al frente, tienes unos cuantos segundos para compartir a las personas por qué conocer y hacer negocios y comprar en repostera artesano dulce y salada. Bueno, ¿por qué comprar y hacer negocios con artesano? Somos una empresa ecoamigable donde busco mezclar no solo el arte de decorar un espacio para disfrutar un momento especial, sino que también acompañarlo con una repostería, sea dulce o sea de sal, que va a hacerte sentir emociones y sensaciones muy diferentes, ya que son productos que no vas a encontrar en el mercado. Ok, muy bien. Súper. Ahora, Andrea, cuéntanos cuál es tu pregunta para el experto, para que él te responda ahorita de manera concisa. Listo, Camilo. Mi pregunta puntual es, yo soy fuerte en Instagram, Facebook no es que lo maneje mucho, pero ¿cómo pasar de Instagram de ser catálogo y tener alto flujo de seguidores y de likes a pasar a ser una comunidad? Ok, bien. ¿Cómo pasar de mostrar mis productos a crear una comunidad, obviamente, en ese tipo de cosas? Juan, como ya hemos avanzado y tenemos varias preguntas en eso, voy a pedirte que seas súper concreto con la respuesta porque queremos también responder a las personas que nos contentaron hoy. Perfecto. Bueno, lo primero que debes hacer es enamorar. El marketing se trata de enamorar, el marketing no se trata de yo te pongo un post y ya cómprame, sino de enamorarlos. Mostrar tu estilo de vida, mostrar cómo lo haces, enseñar a hacer. Muy bonito sería de pronto que las familias puedan aprender ahora en época de Navidad cómo tú haces un postre y que lo puedan hacer ellos en casa. Así se crea comunidad, así se crean fieles, digamos, transmitiendo qué es lo que hace tu marca, enseñándolo, posicionándote como un referente para que así, digamos, la gente te siga por lo que tú eres, por tu marca y no simplemente por tu producto o por tu precio. Ok, muy bien. Desenamorar, compartir cosas de mi vida cotidiana para que ellos vayan viendo que soy más allá del producto, sino que también, obviamente, hay una persona o hay alguien más ahí construyendo, obviamente, esa empresa. Totalmente. Súper. Entonces, ya hemos respondido las preguntas de nuestros emprendedores, Juan Camilo. Ahora, hemos tenido unas preguntas que ya venían de los empresarios que nos están observando y además de eso, faltan los dos tips adicionales de los que nos estaba compartiendo el día de hoy. Sí, sí. Entonces, primero, vamos a compartir las preguntas que nos han hecho, ¿listo? Y luego compartimos las dos tips que nos faltan. Perfecto. Entonces, en algún momento te compartieron, te preguntaron sobre un libro, ¿qué recomendabas, qué libro recomendabas leer para entrar en este tema de marketing digital? Perfecto. En mis clases, en los cursos que he dado, en las conferencias que he tenido la oportunidad de dar, recomiendo un curso, un libro, perdón, que considero clave. Y es bueno, bonito y carito. Muy bueno, muy bueno. De un caleño, de un caleño David Gómez. Sí, 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 muy bueno. Buenísimo, muy bueno, porque desde ahí ya él, digamos que habla de la necesidad de diferenciarse. Tienes 100 tips para que te diferencies de tu competencia, él odia la diferenciación por precio, la diferenciación por precio mata, entras en un mercado rojo, en un océano rojo. Entonces, desde ahí yo pienso que es el primer paso para cambiar ese chip y empezar a mostrar tu marca como la marca que es. Una marca que no debe competir por precio, porque si, digamos, tu diferenciador es precio, siempre vas a ser caro para la gente. Así es, muy bien. Entonces, bueno, bonito y carito de David Gómez, ahí lo que te recomiendan. Su, gracias por esa pregunta. También Carlos Betancourt nos preguntaba, ¿debemos hablar solo de nuestro producto en las redes sociales o qué otro contenido recomiendas poner? Perfecto. Digamos que esta respuesta es muy parecida a la respuesta que te daba hace un momento. Es importante dejar de hablar tanto de producto. Las marcas aburren mucho cuando hablan todo el tiempo de sí mismas. Es como si salieras con alguien y esa persona solo hablara de él y de él y de él. Es muy aburridor. A las personas nos gusta que nos den tips, que nos den sugerencias, que nos escuchen, que nos den información relevante para mejorar nuestra vida. Entonces, ¿cómo una marca puede entrar a jugar ese papel de volverse, digamos, un proveedor de buen contenido que me haga reír o que me genere, digamos, un contenido de valor para mí? Sí, sí. Más allá del producto. Porque el 80% de las marcas te hablan de producto y estamos infoxificados. Al día podemos ver las marcas que quieras y ya estamos cansados de eso. Tres, 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 tres. Gracias.